Soy doctora en ingeniería biomédica y especialista en el desarrollo de implantes personalizados para reconstrucciones óseas complejas del cuerpo humano. Cuando un paciente requiere cirugía para reconstruir un defecto óseo muy complejo, planificamos virtualmente la cirugía con el equipo clínico y diseñamos el implante y la instrumentación quirúrgica específicamente para ese paciente en función de la anatomía reconstruir de su biomecánica y de su biología. Utilizamos para ello herramientas de diseño 3D CAD, así como otros análisis de ingeniería y fabricamos las soluciones diseñadas por impresión 3D en materiales biocompatibles. Después lo esterilizamos todo y lo llevamos a quirófano. El diseño aplicado a la salud tiene un alto impacto tanto clínico como social en la mejora de los tratamientos de muchos pacientes. Es un diseño que aúna las necesidades clínicas de los cirujanos, las técnicas de los ingenieros y las anatómicas de los pacientes. Por lo tanto es un trabajo muy multidisciplinar en equipo. Los diseños más especiales son los que nos han supuesto un buen reto, como pueden ser las reconstrucciones óseas ortopédicas debidas a tumores, porque son implantes que soportan altas cargas y que tienen que replicar una biomecánica muy compleja. También destacaría los implantes pediátricos, porque normalmente requieren mecanismos de expansión para que los implantes crezcan con los pacientes y además al tratarse de niños, incluso bebés, pues tienen un componente emocional añadido que definitivamente los hacen más especiales. El diseño es claro promotor de innovación. La continua mejora de los tratamientos de los pacientes genera necesidades clínicas que a día de hoy podemos satisfacer con el diseño, con la creación de nuevos productos innovadores, que además ya podemos fabricar mediante impresión 3D de forma muy sencilla y muy rápida. ¡Gracias!